Luis Bortolato, director de turismo del gobierno de Junín, se acerca una nueva edición de la actitud Rock'n'Bike en la Laguna de Gómez, que será este fin de semana. ¿Qué detalles podés darle a la gente? Bueno, estamos con muchas expectativas, ¿no? Esta es la segunda edición de esta actitud Rock'n'Bike. La edición anterior realmente fue una edición que nos llenó de satisfacciones, ¿no? Más de 30.000 personas, 3 días, con muchísima gente, muy buenas experiencias. Este año estamos con muchas expectativas, primero porque hay una grilla artística realmente de primer nivel, va a estar Piti Fernández, va a estar La Unión del Oeste, va a venir con algunas sorpresitas dentro de su staff de banda. Van a estar Las Morochas, una de las bandas más reconocidas acá de nuestra ciudad, que tiene proyección a nivel nacional. Y después, una grilla de músicos y de artistas realmente increíbles, va a haber mucho arte durante todo el día, va a haber distintas propuestas, va a haber un espacio lúdico de juegos infantiles. Ahora un patio gastronómico con más de 20 carros del país y de Junín, con propuestas muy variadas. Y por supuesto, muchísimos fierros, ¿no? Un espacio Harley, un espacio Indian, un espacio de motos personalizadas. Va a haber distintas propuestas para que la gente la pase bien, que lo disfrute. Esto, algo que siempre destacamos, es con entrada libre y gratuita, tal vez en uno de los lugares más lindos que tenemos en nuestro partido, en Junín, que es nuestro parque natural Laguna de Gómez. Son tres días para disfrutar a pleno la laguna y cada una de estas propuestas. Así que yo aprovecho para invitar a todos que vengan. Los tres días tienen muy lindas propuestas, hay muchas cosas para hacer. Es un lugar donde en familia o con amigos se disfruta muchísimo. No queda más que decirles vengan que la van a disfrutar muchísimo.